¿Me cuentas otro cuento? ¿Podrías decir por qué se te ocurrió que subir el cerro más alto del pueblo era una buena actividad para estas vacaciones? Porque mi mamá, aburrida de que me peleara con mi hermana, me mandó a la punta del cerro y aquí estamos. Ay, Samuel, eres tan literal que me hiciste recordar la historia de un hombre tan flojo, pero tan flojo... ...que se quedaba dormido caminando. Eh, no. Un hombre tan flojo que su mujer se levantaba empujándolo a trabajar en algo... Te vengo pidiendo todo el día que hagas algo y no has hecho nada. No me regañes, mujer. Un día de estos seremos ricos y no tendrás de qué quejarte. ¿Cómo podremos ser ricos si te pasas el día tirado al sol? No lo sé, pero al otro lado de la montaña vive un hombre sabio que tiene respuestas para todas las preguntas. Mañana iré a preguntarle qué debo hacer para salir de la miseria. Al otro día, el hombre flojo hizo lo prometido y partió en busca del hombre sabio. Hasta que se cruzó con un lobo muy hambriento. ¿A dónde vas, buen hombre? Mmm, un lobo que habla. Esto se pone interesante. A visitar a un hombre sabio que me sacará de la pobreza. En ese caso, pregúntale qué debo hacer para saciar mi hambre, que ya me tiene enfermo del estómago. Te lo prometo. Después de andar día y noche por pedregosa tierra, divisó un solitario manzano junto al camino. ¿A dónde vas, buen hombre? Un árbol que habla. Esto se pone más interesante y extraño. A ver a un sabio que me curará de mis aflicciones. En ese caso, pídele también remedio para las niñas. Hace años que no doy frutos. En plena primavera mis flores se secan como flores oxidadas. Mira. Te lo prometo. Cansado, el hombre paró a descansar a la orilla de un lago. ¿A dónde vas, buen hombre? ¡Ah! Siempre supe que los peces hablaban per español. Donde un hombre sabio que me enseñará cómo solucionar mis problemas. En ese caso, pregúntale qué debo hacer para solucionar los míos. Hace años que no disfruto mi comida, pues algo como un tumor se me atora en la garganta. Te lo prometo. Atardecía cuando el globo vio al sabio que, sentado sobre una roca, contemplaba la puesta de sol. Dime, venerable anciano, ¿qué debo hacer para salir de la pobreza? ¿Sólo eso deseas preguntarme? No, también quiero que me digas qué debe hacer el lobo para saciar su hambre, qué debe hacer el manzano para que dé frutos, y qué debe hacer el pez para que disfrute su comida. Y yo, maestro, ¿qué debo hacer para salir de la miseria? Te bastará regresar por el mismo camino. Bien, veo que serás un hombre rico y podrás vivir sin esforzarte. Y así partió de vuelta por el mismo camino, hasta que llegó donde el pez, quien le preguntó. ¿Qué te dijo el sabio? Sanarás en cuanto te saquen una piedra preciosa que tienes en la garganta. Por favor, sácamela. Si lo haces, yo sanaré y tú quedarás rico. El sabio me dijo que no tendría que esforzarme para eso. Me bastará con volver por el mismo camino. Y es lo que voy haciendo. ¿Qué manda a decir el sabio? Tus frutos madurarán en tanto saquen un cofre de monedas de oro enterradas en tus raíces. ¿Qué esperas? Excava la tierra y saca ese tesoro. Yo reverdeceré y tú serás un hombre rico. El sabio me dijo que no tendría que esforzarme para eso porque... Me bastará con volver por el mismo camino. Y es lo que voy haciendo. Me bastará con volver por el mismo camino y es lo que voy haciendo. Tanto tiempo sin verte. ¿Qué ha sido de tu vida? Después de que nos vimos, me encontré con un manzano que no daba frutos y con un pez que no disfrutaba de su comida. El sabio me dijo que el manzano tenía un cofre con oro en sus raíces y por eso no daba frutos. Y el pez, una piedra preciosa en su garganta y por eso no disfrutaba de su comida. Caramba. Tendrás que marchar con la precaución de un hombre rico ahora que tienes esa piedra preciosa y todo el oro de aquel cofre. Aún no. El sabio me dijo que viviría sin esforzarme y que para ser rico me bastaría solo con regresar por el mismo camino. ¿Y mandó algún consejo para mi aflicción? Dijo que te arrojes sobre el primer holgazán que se cruce en tu camino. En verdad era un sabio ese anciano. ¿Te gustaría acompañarme a comer? Claro, pero no tengo dinero. Yo invito. Pobre hombre, estaba a punto de ser millonario. El problema es que fue tan literal con los consejos del sabio que no entendió las oportunidades que se le estaban presentando. Entonces, para la próxima, cuando me manden a ver si está lloviendo en la esquina, no llevaré paraguas. ¡Ay, Samuel! A propósito de aprovechar, mira qué bonito. Después de todo, sí fue una buena idea esto de venir a la punta del cerro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!